La Red de Conservación Voluntaria y Comunal de San Martín es una organización sólida y estratégica conformada por familias, asociaciones de productores, poblaciones organizadas, rondas campesinas, organizaciones indígenas, cooperativas y gobiernos locales, que lleva 11 años trabajando colectivamente para conservar el patrimonio natural y cultural de la Amazonía Andina peruana. La red implementa tecnologías avanzadas para monitorear los bosques y frenar la deforestación, en coordinación con autoridades regionales y nacionales. Nosotros contamos con herramientas que nos facilitan hacer el trabajo de control y vigilancia necesarias, ya sea con el dron, con GPS, con otras cámaras. Además, promueve una economía sostenible a través de bionegocios con un enfoque de economía circular. Con el esfuerzo de todos, con muchas ganas de poder desarrollar esta idea de conservación productiva amigable con el bosque. Actualmente, la red integra 52 iniciativas de conservación, que incluyen 43 concesiones para conservación, dos concesiones para ecoturismo y siete áreas de conservación privada, protegiendo más de 600.000 hectáreas, equivalentes al 11.83% del territorio de la región San Martín. El valor de nuestra Amazonía es incalculable, gracias a nuestra Amazonía todos vivimos, tenemos el aire, el agua, la diversidad. Estas áreas son resguardadas por guardianas y guardianes voluntarios, comprometidos con la protección de los bosques en pie. Pertenecemos a la red y todas trabajamos para aportar un granito de arena para ser visible. Nuestra oportunidad de seguirle dando el mensaje a toda la región San Martín y a los del mundo, es que debemos de seguir conservando nuestros bosques con mucha responsabilidad, que es tarea de todos. Música